El Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Accesibilidad, desea informar a la ciudadanía que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para disfrutar del almuerzo que por las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas se realizará en el Centro de Día para Personas Mayores de Ingenio el viernes 27 de enero a partir de la una y media de la tarde. La inscripción se podrá formalizar hasta el 26 de enero, siendo los requisitos de participación ser mayor de 60 años, perteneciente al municipio de Ingenio o ser usuario del Centro de Día para Mayores de Ingenio o Carrizal. Para asistir al almuerzo será imprescindible acreditar estos requisitos, así como entregar 5 euros en el momento de la inscripción a modo de fianza, ya que los mismos serán devueltos a los inscritos el día del almuerzo. En caso de que se justifique la inexistencia al almuerzo por razones de fuerza mayor, enfermedad, fallecimiento de familiares, etcétera, serán devueltos también. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden llamar al Centro de Día de Mayores de Ingenio al teléfono 928 78 23 75 o acercarse a la calle Ramón y Cajal número 38.